Tú no me piensas pagar mil trescientos pesos que tú me debes Aquí algo huele mal Bárbaro Coco Hasta aquí tú haces tus necesidades Oh, HDP Desmudate No, 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 no me he mudado Pero lo que estoy tratando es de mudar a los vecinos Tú me entiendes, ¿verdad? HDP, tírale por Instagram Ah, ¿verdad? Yo no he intentado por ahí Ya me voy a buscar yo Coco ¡Diablo! Me bloqueo ahora mismo Bueno, olvidémoslo de redes Más ¡Diablo! 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 y tú flaca salud también y vidos para ver la mujer de coña que yo hay mucho cuarto lo que no hay tiempo para gastarlo ay sí pero mirándote bien tú no eres tan feo tú eres un poco hermoso mi amor es verdad mi amor yo me aprieto pero la verdad no es tan prieto no yo soy un luvio soleado ay sí mujeres coco mira quién acaba de llegar aquí mi amor yo como que estoy escuchando voz bueno a mí que coco está sordo coco somos nosotros hdp y cachapa tus amigos pero yo a ustedes no los conozco y está perdiendo la memoria espérate no te hagas loco que tú no prometiste a nosotros que si tú te hacía rico nos iba a poner a nosotros alante alante también oye a este creyendo en promesos desde cacalao además ya yo no hago cola con pobre váyase de ahí cómo que nos vayamos de aquí tú estás loco de aquí no nos mueve nadie voy a llamarlo seguridad tú llamé a un seguridad el seguridad nos va a sacar a nosotros mmm seguridad no el seguridad no nos va a sacar a nosotros nosotros nos vamos a ir antes de que lleguen vámonos cachapa mmm está bien que eres millonario pero eso no significa que tú tienes que acerosear a tus amigos a los amigos de infancia a los amigos que siempre han compartido en la buena y en la mala tú me entiendes yo estoy tratando de darle mente y meterme en su mente en su cabeza y pensar por qué por qué a sus amigos porque se lo puede hacer a cualquier otra persona pero a sus amigos no joder y no me duele y lo que más me duele a mí que él se hizo millonario con los 50 pesos que yo le robé a una vieja porque cuando yo me robé esos 50 pesos se los di y le dije toma coco juegalo tal vez algún día tú tienes suerte y lo jugó y tuvo suerte se hizo millonario y ahora mira se olvidó de nosotros di para que tú veas quién diría eh como nosotros lo tratábamos aplausos y y y y y y ¡Tan bien que lo tratábamos! ¡Pero mami! ¡Ve acá mami! ¡Vamos a hablar! ¡Ven! ¡Pero por Dios! ¡Cocó! ¡Suéltame! Yo te dije a ti que yo no hago por los ojos arrancados y ya tú no tienes ni uno ¡Mira tu chacleta y todo! Antes tú brillabas pero yo se te fue el brillo ¡Pero mami! ¡No seas así! ¡Ven! ¡Bye, bye! ¡Pero mami! ¡Ah! ¡Pero ya se va ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Mi amola! ¡Dios mío! ¡Se me fue la mujer! ¡Oh! ¡Pero mira quiénes están aquí! ¡Ey! ¡Jeje! ¡Mi amigo Cachapa! ¡Mis amigos! ¡HDP! ¡Jeje! ¡Y Cachapa! ¡Yo sé que cometí el lole! ¡Los humanos cometemos el lole! ¡Perdóneme hombre! ¡Qué pasa! ¡Tú eres amigo nosotros! ¡Tranquilo! ¡Que no ha pasado nada! ¡Claro! 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 ¡Cocó! ¡Mira! ¡Ema! ¡Tú estás tan frío! ¡Que nosotros te íbamos a invitar porque vamos para una fiesta de palos! ¡Mmm! ¡Y queremos incluirte en esa fiesta! ¡Ay sí! ¡Una fiesta de palos! ¿Y un honor a quién? ¿A San Miguel o a Santo Amarto? ¡No! ¡Engoñor a ti! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Cachapa! ¡Dale! ¡Dale por las piernas! ¡Cachapa! ¡Agane! 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 ¡Oye! ¡Calma loco! ¡Pues tú te vas a quedar aquí! ¡Jole! ¡Que esta gente está dando al diabla! ¡Jole! ¡Jole! ¡Jole!